La campeona olímpica Carolina Marín ha vivido un encuentro especial en el Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes, su lugar de entrenamiento diario. Allí ha recibido la visita de Gloria Puy Fernández, presidenta del Comité de Acción Social de la Asociación Española contra el Cáncer Huelva y Teresa González, responsable de relaciones externas de la Asociación en Madrid. Este encuentro se debe a que la doble campeona del mundo y triple campeona de Europa colaborará como madrina de honor de la cuarta marcha contra el cáncer que se celebrará el 1 de octubre en Huelva, con el fin de transmitir en su tierra esos valores que le hacen marcar la diferencia tanto en el deporte como en la vida. Yo quería en nombre de la Asociación Española contra el Cáncer y muy especialmente en nombre del Comité Provincial de Huelva darle las gracias a Carolina Marín por haberse prestado a ser este año la madrina de la cuarta carrera contra el cáncer que organizamos el día 1 de octubre. Para nosotros es muy importante contar con su colaboración porque Carolina no solo es un símbolo de éxito y de trofeos deportivos, Carolina es un símbolo de valores, valores que hay que tener en esta vida y que te ayudan tanto para alcanzar el éxito en el deporte como para alcanzar el éxito en la lucha y en la pelea contra la enfermedad. Su fuerza, su disciplina, su constancia, su resignación cuando las cosas no van bien y sobre todo sus ganas de luchar y pelear, pues creo que son un referente para todas las personas que en este momento estamos colaborando y estamos luchando contra la enfermedad. Estoy muy contenta y sobre todo muy agradecida de poder ser la madrina de esta cuarta marcha en la lucha contra el cáncer, creo que es muy importante los valores que fomentamos esta lucha y mi deporte, creo que tenemos muchísimas similitudes y bueno para mí es todo un honor poder ser la madrina y espero en un futuro seguir siendo de mucha ayuda para toda la provincia que se devuelvan. Gracias. 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 Gracias.